Este domingo 11 de mayo, celebrando a nuestras madres directamente desde Colombia, el ídolo del pueblo con todos sus éxitos, Aysi Acosta. Aysi Acosta en Sabor Latino. No te pierdas, domingo 11 de mayo, celebrando a nuestras madres con Aysi Acosta en Sabor Latino. Porque el Señor me la quitó. Sabor Latino, ubicado en la 9535, 40 Road en Elmhurst, Queens. Para más información, 718-813-2734. Visita saborlatinony.com. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter.